La Vida de Estrella La Vida de Estrella El Universo, ese gran desconocido del que no sabemos cuánto conocemos. Desde Ptolomeo hasta hoy, pasando por Newton, Copérnico y Einstein, nos ha servido para descubrir que hay millardos y millardos de galaxias, estrellas y constelaciones en el mundo observable. Únicamente los que vivan o vayan lejos de las grandes ciudades son los que pueden disfrutar de las estrellas, a pesar de que la noche absoluta dejó de existir hace mucho tiempo. Esto se debe a la iluminación de forma inadecuada. Esta luz que ilumina el cielo impide la visión de las estrellas, además de suponer un gasto económico necesario y de alumbrar a los conductores. La Vida de Estrella Es que no es justo que por vivir en la ciudad no podamos ver las estrellas. Las luces de la ciudad también son bonitas, pero somos parte del Universo y tenemos que disfrutar de él. Simplemente hay que alumbrar bien. Yo la verdad es que solo he visto una vez más de estas tres estrellas. Podría llamar un también y contárselo todo. Puedes conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 Disculpe. ¿Sabe dónde puedo encontrar el campeonato de mi gente? Sí, está ante usted. Me llamo Mario Romero. He estado enviándole unas cartas durante estas últimas semanas. Ya sé quién es usted, pero está un poco... está un poco aliado. Para mí es algo muy importante. Tiene usted razón en todo lo que escribió, pero debe tener en cuenta que es por seguridad o ciudadano. Es que no debe ser así, el cielo es algo... Si quiere podemos ir a comer, me han dado que la cita y así me aclaran los cambios de soluciones que propone. ¿A comer? ¿Ahora? Es que a las cuatro entro a trabajar y además... No se preocupe. ¿Leas al final las cartas? Sí. ¿Y tomará medidas? No promete nada, y ya han pasado dos meses... No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza.